hola cómo están buenas tardes a todos por allá esto es un encorto algo rapidito que quería comentarles que en el transcurso de esta semana y hoy justamente en la mañana recibí una llamada de unas tres personas y que querían información sobre las ayudas o los programas de ayudas que existen para comprar una vivienda y algo rapidito quiero que sepan que debemos de tener en cuenta varios detalles sumamente importantes a la hora de pedir estas ayudas ok algo importante que tienen que saber ustedes sobre las ayudas es que el crédito mínimo requerido son de 640 puntos como ya lo sabemos lo venimos diciendo en transcurso de toda esta semana él prácticamente el porcentaje de interés será un poco más alto 23 los gastos de cierre son más costosos son sumamente más costosos la calificación para el préstamo el monto del préstamo será de menor cantidad porque sabemos que esto es una ayuda ok la ayuda lamentablemente no sé cómo lo lo quieren lo quieran tomar ciertas personas pero en ciertos casos unas personas me dice que si son ayudas otra persona dice que no son ayudas pero eso queda a criterio de ustedes pero quiero que sepan que es un préstamo adicional al préstamo hipotecario que ustedes tienen y tendrán que pagar algunas constructoras también de casas nuevas y algunos de no casas nuevas no tienen disponibles estos programas y entonces se hace un poco más difícil de conseguir la vivienda y algo que todos queremos saber pues el pago será un poco más elevado son esas cosas que quiero que ustedes sepan y que la tengan en cuenta a la hora de solicitar una ayuda de préstamo hipotecario también quiero recalcar que la ayuda va a depender de cada county yo les recomiendo algo sumamente importante es que se acerquen al county y pidan información que es una información que ustedes inclusive le pueden pedir por teléfono esa es una información que cualquier county que esté diseñado perdón que tenga la el departamento de ayudas para obtener una casa les van a dar eso es totalmente gratis lo pueden hacer por teléfono pueden ir a visitar el county de su localidad gracias y espero que esté en corto les haya servido mucho